Lady Monster, nació en México. Debutó como luchadora en la década del 2000. Su nombre de luchadora sería, Lady Monster. Ha luchado en México. Y en empresas como en, DTU. Fue, A, A, B, International Women's Champion, ganándolo en el año 2017. Fue dos veces Arena Revolución Women's Champion, ganándolo en los años 2018, y, 2019. Fue, A, B, International Women's Champion, ganándolo en el año 2017.